No, ni siquiera hice la rutina completa de Kovacs de nada, bro, o sea, solo lo abrí, lo chequeé, así rápido como mis primeras impresiones y así, y ya, bro. La verdad, o sea, haciéndole un check en su quality y todo eso, bro, la verdad es que no lo recomiendo, bro, no son más que yo podría recomendar. O sea, si costara 70, 80 dólares, tal vez, pero está carísimo, y no, bro, el check está demasiado arriesgado, bro, demasiado arriesgado, bro. ¿Cómo? ¿Cuánto andas consiguiendo allá? ¿100 dólares? 130, bro, ese pinche precio de retail. Ay, o sea, si lo van a... ¿Eso es 130 más? Sí, sí, o sea, ese es el precio de retail, más envío, más impuesto, no, mames, bro, o sea, bien caro, bro. Entonces, para lo que cuesta el pinche mouse, bro, el Super Light es fácil recomendarlo porque finalmente cualquiera le saca buen provecho, bro. O sea, a lo mejor de que, bueno, puedo apuntar mejor con este otro, pero finalmente de que apuntas bien y juegas bien, juegas bien con el Super Light, bro. O sea, ligero, etcétera, etcétera, todo lo que es. O sea, que los feats están culeros, pero bueno, no es tan inutilizable, finalmente, ¿verdad? O sea, ese mouse, pues sí se puede recomendarlo, ya, si quieres pagar, está caro, ¿verdad? Pero si quieres pagar eso por él, pues lo pagas y dale, bro. Este no, bro. Este mouse está súper del nicho, bro. Está solamente un grip style, puede usarlo. No puedes meterle varios grip style, no conviene para fingertips, solamente es para claw grip. Y claw del tipo pincel, que es el que hago yo, bro, de cuenta. Solo este tipo de claw grip. Si haces otro tipo de claw grip, no te va a apuntar algo. Y luego, pues para un pinche mouse de 130 dólares, no sé, esperas que esté top en todo, ¿no? Y los switches son los mismos Omoron 20M que trae el O-Tex, también medio X. O sea, la tensión, o sea, el switch está bien, bro, pero es como que súper X en los clics, bro. Súper X. O sea, tú cliclas los Baxi, bro, por ejemplo, dices, ah, la mierda, bro, qué rico se siente, bro, ¿sabes? O sea, pinches clics de los Baxi están bien ricos, bro. Este güey no, bro, o sea, este güey es muy parecido. Parece que están un poquito mejor que los del Super Light, eso sí, pero igual no te inspiran a nada, bro. O sea, son unos clics súper, súper, de qué, X. Pero no están malos, ¿no? O sea, tampoco se siente que sean malos. Y luego, tiene un, de qué, rattle, digamos, o sea, un ruidito, bro. Si lo agitas así fuerte, se escucha un ruidito. Este, y ya estoy viendo reviews y todo el mundo lo tiene, bro. O sea, es un pedo que trae el diseño del mouse. No es nada que te moleste, pero insisto, bro, es un mouse de 130 dólares. Tú agarra tu SIM, el SIM 2 que tienes, agítalo, y por más que lo agites, no se le oye nada, bro. El Baxi ni se diga, bro. Tú te lo puedes meter hasta por la cola si quieres, bro. Y ese mouse está impecable, bro. El build quality de los Baxi es de mamá, bro. La verdad es que sí. Y finalmente, esta madre igual pesa setenta y tantos gramos. O sea, no justifica que tenga pedos de calidad. Y luego, si lo golpeo así despacito en el mousepad, así, con tantito que le dé un toquecito, vibra. Vibra, bro, el mouse. Este, o sea, no fuerte, así de que, ah, te desconcerta, pero es algo de calidad también, bro. Entonces, o sea, ese pedo, ¿no? Es de que, ponle que te acostumbras y listo, pero a un mouse de ciento treinta dólares, bro, no esperas que eso suceda, bro. El Xen One también le pasa, bro, eso. Debe ser por el tipo de plástico que usan. Este, como que es muy fuerte, o sea, muy sólido, pero de bajo peso y hace que resuene, bro. Como si fuera de metal, o sea. O sea, no es algo que te impida usarlo bien, pero son detallitos que dices, güey, Estás hablando de que es el pinche más, vamos más caro que hay en el mercado, bro. Como para que esté así, ¿sabes? Sí, bro, o sea, esperas más. Ahora, el wireless sí, sí está súper chingón, o sea, es el mismo tecnología del Logitech, del Superlight. Entonces, por ahí no tenemos ningún pedo, o sea, el performance del mouse está chingón, La pila le dura un vergo, bro, hay gente que está reportando que les dura hasta un mes la batería, ¿no? O sea, trae más batería más grande que la del Superlight, incluso. Este. En eso sí no hay pedo. El shape, te digo, pues apenas agarrarlo bien, digo. Ya conforme lo voy usando, como que, bueno, ya voy encontrando bien dónde van mis deditos y todo. Pero es solamente para mi grip, bro, de rosa. O sea, solo para el grip que yo hago, funciona. El tipo de grip que yo hago, pues. El claw, pero es lo que le llaman el pincel claw o el agresivo, le llaman pincel o agresivo, bro. Que es con los dedos muy doblados y solo tocando un poquito en la base de la palma, bro. Y en este caso ni siquiera toca la base, toca como en medio. Ahorita te lo enseño, mira. Chécate el stream. ¿Tú por qué? ¿Por qué te lo tengo que hacer? ¿Te haces bastantes dedos? Mira. Sí. O sea. Mira, aquí te lo voy a enseñar igual con este. Con el back, sí, que te pareció mejor. Perdón, el back, el Gregstar. O sea, el grip que yo hago. ¿Te das cuenta? Toca el mouse aquí. Y los dedos. En forma de garra. Ya vamos a decir. Abraza en el mouse. Pero fíjate como, o sea, el dedo pinky está totalmente doblado. El del anillo igual. Incluso hay un espacio ahí, bro. ¿Sí? O sea, no estoy tocando con toda la palma. O sea, no estoy haciendo contacto con esta parte de la palma. Siquiera. ¿Sí? Y del otro lado, pues. Igual, bro. Hay un espacio, si lo ves aquí. O sea, aquí adentro igual no estoy tocando. Los nudillos no tocan. ¿Sí? O sea, todo está levantado. No. El único contacto que tengo con la palma se cuenta que es. Aquí. Esta parte. Y aquí. Por eso le llaman pincer. Porque hace expresión como que. Entre los dedos. Y solo con esta área de la palma. Así. ¿Vale? Entonces. Hay un claw, por ejemplo. Que es el. Relaxed claw. Que toca. O sea, con los dos dedos hacia el frente. Más o menos así. Y ahora sí los de arriba tipo. Engarreñadillos, ¿no? Es como un tipo palma con claw. O sea. Es algo así. Mira. Yo esto no puedo hacerlo, bro. Para mí es bien incómodo. Pero aquí tienes. O sea, tienes contacto. Haz de cuenta que todo el lado. Todo este lado de la palma, bro. Así. Tienes contacto aquí. Y precisamente mouse como ese que tienes. Le puedes meter ese claw. Porque abrazas todo el mouse por este lado. Y ya nomás doblas los dedos. Llamándolo así. Algo así como esto. En este shape no se nota. Porque es muy plano. Pero con el backseat outset. Si puedes. Y hay otros claw grips. Que son. Este mouse tampoco se presta mucho. Pero. Que son más. De que. Con toda la palma encima. Y nada más doblas. Tipo. Tipo los dedos estos. Si. Hay gente. Hay gente que hace. Este es el relax. El claw también. O sea. Más planchado. Más pesado. Y tienes contacto en toda la palma. Y nomás. Digamos que los dedos. Así. Pero el grip que yo hago. Digamos. Por ejemplo. En este mouse. Es así. Este es el claw agresivo. Este es el pincer claw. O claw tradicional. Digamos que el. Más. El original. Este es igual. Este es el grip que usa Sharp. Y. Y. O sea. Mis manos siempre se ven así. En algunos mauses. Tiro más los dedos. Estos. Depende del tamaño. Y de la inclinación del mouse. Y en los que son. Que fomentan más el claw agresivo. Si se. Si se me ven así. Pero fíjate cómo se ve. O sea. Que es lo que te decía. Mira cómo se ve el dedo chiquito. Y la alineación con el. O sea. Entre el chiquito. Y el gordo. Comúnmente están alineados. En mi grip. El asunto es que con este mouse. Yo no sé mucho por qué es negro. Pero. Está específicamente hecho. Haz de cuenta que esta colita que tiene. Es picuda bro. Es un pico. No está redondeada como los otros mouse. Entonces. La única forma. Haz de cuenta que toca aquí. Y no es en la base. Como los demás que te digo. Que yo lo apoyo en la base de la palma. Sino. En medio. Casi donde está la raya bro. Haz de cuenta que en el hueco que tienes en la mano. Ahí pega. Y entonces ya lo abrazas. El chiste es que tiene las esquinitas estas bro. A ver si. A ver si. O sea. Ahí se ve el shape. Que tiene esquina bro. En los dos lados. Sí. Entonces. Esas esquinas son para que tú ahí pongas los dedos. Y solo. Este grip que estás viendo aquí. Es el único grip que puedes hacer. Con este mouse. Es el único bro. O sea. Así. Es la única forma de agarrarlo bro. Cualquier otra forma. No puedes. Ni siquiera. O sea. Haz de cuenta que está súper incómodo. Cualquier otra forma. Es de que. Si quieres hacer el que te decía. Que es el relaxed claw. No puedes bro. Porque esta raya de aquí. Simplemente te estorba. O sea. La línea esta que te decía. Simplemente te estorba bro. O sea. No jala. ¿Sabes? No jala. Este. Entonces. Está de súper nicho bro. Porque solamente. Solamente. Está. Diseñado para ese estilo de grip bro. Hola. 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 Chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por costar el stream.